Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Revelan la drástica decisión que podría tomar Putin en enero. El Daily Mail asegura que el presidente de Rusia tiene previsto imponer la ley marcial en muchas ciudades rusas, además de movilizar a más ciudadanos en enero. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Continuemos con esta información. Seguramente entre los planes de Putin no estaba la situación de que se vive actualmente en el conflicto cuando anunció la operación especial en Ucrania a finales del pasado mes de febrero. Pero lo cierto es que la iniciativa en el conflicto actualmente es del país ucraniano, cuya resistencia y ayuda de los países occidentales ha propiciado que el optimismo reine en Zelensky y en las tropas ucranianas. El presidente de Rusia ha tenido que cambiar sobre la marcha sus estrategias, algunas incluso desesperadas, como cuando anunció una movilización parcial de la población. Ahora el Pentágono revela sus nuevas prioridades, que son otras que agotar las defensas aéreas de la capital Kyub, lograr el dominio de los cielos de Ucrania y defender la península de Crimea de las arremetidas ucranianas. Ley marcial y movilización parcial de la población. Estos son los planes inmediatos en el frente que tiene Moscú, pero desde el Kremlin se sigue trabajando con otras medidas de mayor o menor calado. Y la que planea sobre la cabeza de Putin es drástica. Según asegura el Daily Mail, el líder ruso tiene previsto imponer la ley marcial en muchas ciudades rusas a partir del mes de enero, además de movilizar a más ciudadanos para enviarlos como tropas a Ucrania. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias del presidente, al tiempo que avisa de que Ucrania tiene pocas posibilidades de ganar la guerra a corto plazo. La probabilidad de una victoria militar ucraniana, es decir, que el ejército ruso sea expulsado completamente del territorio ucraniano, incluida Crimea, es algo que a corto plazo tiene una probabilidad baja a nivel militar. Podría producirse una solución política que implique una retirada de los rusos. Eso es posible. La amenaza de una escalada por parte de Rusia y el uso de armas nucleares es cada vez más latente. ¿Qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es una continuidad de los ataques rusos contra blancos civiles y blancos de infraestructura, usando básicamente misiles crucero y drones de fabricación iraní y otros de fabricación rusa. Rusia va a seguir acumulando fuerzas terrestres con vistas a colocarlas en el terreno para operarlas después del invierno. Ahora estamos en un periodo de lluvias y de barro que va a extenderse de fines de octubre a noviembre. Eso después se va a congelar en el invierno, así que van a ser cuatro meses donde las grandes operaciones terrestres se van a detener. Ucrania tiene dos o tres semanas más para moverse con cierta facilidad en el terreno y después va a haber un parate de las grandes operaciones. Y creo que Rusia va a tratar de, durante todo este periodo de barro, de lluvia y de invierno, provocar el mayor castigo a la infraestructura y a la población civil ucraniana. Y esperar qué efectos tiene el invierno en la política europea, la turbulencia, la crisis, la búsqueda de algún tipo de solución por presiones políticas. Y después, en abril, una batalla, seguramente, si no hay un acuerdo de paz, una batalla campal, ya no con 200.000 hombres de cada lado, sino con más de medio millón de hombres de cada lado. Precisamente decía el presidente Volodymyr Zelensky que Rusia ha perdido todo su potencial militar, refiriéndose a los avances que ha tenido en su contraofensiva. ¿Qué tan precisas son estas afirmaciones? Sin duda, las fuerzas terrestres rusas están replegándose. Están en una situación muy complicada. Yo creo que el medio ambiente, el clima, la lluvia y el barro va a evitar que Ucrania pueda avanzar más. Y además, porque la propia Ucrania no puede extender muchas sublíneas logísticas. Es un ejército no todavía de las dimensiones que puede llegar a tener el año que viene, como el ruso, donde se puede duplicar o triplicar. Yo creo que va a recuperar un poco más. Yo creo que el gran objetivo ucraniano, antes de las temporadas de lluvias y de barros, es tener una posición dominante en Kherson, que sería muy importante porque la colocarían las puertas de la zona sur que da a Crimea. Sería un golpe simbólico muy fuerte para controlar a Ribera del Dnieper, un río muy importante, donde hay una represa muy importante que está en manos rusas y hay versiones serias que esa represa podría ser abierta o detonada, en el caso que los ucranianos lograran avanzar mucho más. Pero de ahí a decir que las fuerzas rusas no tienen más capacidad, no, las fuerzas rusas han recibido una derrota estratégica muy importante, de que fracasaron en conquistar el país en pocos días, como le ordenó Putin. Creo que al contrario de lo que le recomendaban los mandos militares, que no era una operación de tanta magnitud, pero bueno, Putin metió la mano y se decidió una operación de larga escala que no anduvo, evidentemente. Ahora, la gran pregunta es, ¿podrá Ucrania recuperar estos territorios anexados unilateralmente por Rusia? Esto teniendo en cuenta la situación en Crimea, ¿qué piensa usted? No, yo creo que Estados Unidos, que es el gran negociador acá y que está negociando intensamente con Rusia, de hecho Lavrov estuvo cinco días en Washington con agenda secreta, el canciller ruso, esta semana ya hablaron dos veces los ministros de defensa de Rusia y de Estados Unidos telefónicamente, no hablaban desde mayo. Yo creo que parte del acuerdo que se va a ir gestando con Estados Unidos como pieza principal es que obviamente la ofensiva rusa no va a tener que llegar a Ucrania y que al menos parte sustancial o no todo de lo que conquistó Rusia en el 2014 va a quedar en manos rusas. Obviamente eso va a ser un trago difícil de digerir para Ucrania, va a provocar mucho ruido en Ucrania, pero Ucrania se queda con algo no menor que es haber derrotado estratégicamente a Rusia y haber recuperado parte sustancial o quizá todo lo que ocupó Rusia después del 24 de febrero del 2022. Zelensky ha reiterado en repetidas ocasiones su intención de recuperar Crimea, un objetivo que ha aplaudido la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Es lógico pensar entonces que Ucrania pueda estar detrás de esta explosión? Sí, efectivamente, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Sí, efectivamente yo pensaría que es el caso, es muy probable, igual que lo que pasó hace un par de meses con ataques en bases aéreas en Rusia, perdón, en Crimea, específicamente que Rusia considera como propio. Entonces efectivamente estamos ante una situación en la cual el gobierno ucraniano tiene como uno de sus principales objetivos la recuperación del territorio totalmente y eso implica Crimea. Solo que debido a la tensión que existe y debido a las amenazas que se habían surgido incluso desde el Consejo de Seguridad de alguna forma de Rusia frente a una posible retaliación nuclear incluso ante agresiones ucranianas, Ucrania nunca se ha tomado la vocería, nunca se ha otorgado a sí mismo la responsabilidad por este tipo de ataques. Claro, precisamente hacía referencia a usted a esta amenaza nuclear y le quiero preguntar si de hecho estas alarmas que han reiterado por un lado Joe Biden como por otro lado el propio Polo Dimir Zelensky en entrevista con la BBC, ¿esta amenaza estaría más cerca ante un posible ataque a Crimea debido a que Rusia considera Crimea su propio territorio? Sí, efectivamente eso es posible pero no solo eso sino también la situación política en la cual se está encontrando Vladimir Putin que es una situación política muy inesperada para él. Suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día ¡Suscríbete y activa la campana!